Anoche me preguntaron que paso con tu cariño Y les contesté la neta, traigo broncas con cupido El amor no fue pa' mi, el amor no fue pa' mi Pa' mi el pisto y los corridos Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste, más nuevito te olvidé Pa' tomar quería un pretexto, pa' tomar quería un pretexto Y contigo lo encontré Vendanme una llenadera porque dicen mis amigos Que no tengo Si de batallar se aprende yo contigo me gradué Un día pensé perdonarte, un día pensé perdonarte Pero no más lo pensé Y chupando que es gerundio con pared Por un tren musical mejor Ya se echó a la perdición, pobrecito andan diciendo Y si ahorita ando borracho es porque traigo un sentimiento De corazón estoy jodido, de corazón estoy jodido Jodido, pero contento Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste, más nuevito te olvidé Pa' tomar quería un pretexto, pa' tomar quería un pretexto Y contigo lo encontré Vendanme una llenadera porque dicen mis amigos Que no tengo Si de batallar se aprende yo contigo me gradué Pa' tomar quería un pretexto, pa' tomar quería un pretexto Y contigo lo encontré Pa' tomar quería un pretexto, pa' tomar quería un pretexto Searches Si de batallar se aprende yo contigo me Tú eres 먼저 itative